Buenas tardes, mi nombre es Ana Rosa Romero Valdera, les voy a platicar un poco de mi experiencia usando la plataforma SUME. Bueno, yo he tomado varios cursos en esta plataforma y considero que los cursos en línea son una herramienta que además de ser de fácil acceso pues te permite mantenerte actualizado, se acopla totalmente a tus tiempos, a tus intereses y además de poder tomar cursos que no solamente o no meramente son derivados de las necesidades de tu trabajo. Puedes tomar cursos de temas de interés general. Considero que los cursos en línea, el que sean promovidos por la Universidad de Guanajuato pues crea en nosotros como usuarios un alto nivel de fiabilidad y de confianza, además de saber que al término de ellos pues obtenemos un documento que viene avalado por una institución educativa de calidad y de prestigio. Son una herramienta para fortalecer no solamente tus capacidades sino tu propio historial y currículum vital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!